Hola amigos, hoy tengo la fortuna de que hagamos este video con este Lycomornium fiskei, que es una planta peruana y ecuatoriana, porque miren los polinizadores, ahí tenemos la euglosa, ahí está la euglosa, que es una abeja campeona, porque tiene unos colores iriscentes sensacionales, y no solamente eso, sino que vemos que tiene los polinios de este Lycomornium en la parte de atrás de la abeja. Entonces este momento es único, es un momento campeón, ya que tenemos, mire ahí la vemos, la abeja visitando las flores de esta bella estanjopinia. Esta es campeón lo que está pasando, porque ya, yo quería que grabáramos este momento, nos están llegando hasta 13 euglosas a la vez, y tenemos unas fotos que las vamos a anexar a este video, para que vean estos momentos maravillosos, donde había una que esta tiene pegada, pero ya entregó los polinios a la planta. Otra abeja que estaba con los polinios ahí, y otra abeja sin polinios. Vamos a ver, mientras hacemos este video, vamos a ver si se nos arriman más euglosas. Entonces, en el orden que yo quiero decir, hablar sobre este video, primero vamos a hablar de la planta, y después vamos a hablar del polinizador, y cuál es su estrategia, porque es campeón la estrategia que tiene el polinizador, porque hace una danza, pero ahorita hablaremos más adelante sobre el polinizador. Muy bien, este helicomornium es una planta peruana y ecuatoriana, y es terrestre. Esta planta se encuentra entre los 1000 y 1850 metros sobre el nivel del mar. O sea, tiene unas temperaturas medias, puede estar desde los 17 grados, 18 grados mínimos, hasta unos 25, 28 grados máximos en el día, y en la noche podemos bajar a 15 grados en la noche, y bajar a unos 20, 18 grados máximos en la noche. Esta planta es una estanjopínea, ya sabemos que las estanjopíneas, la floración, la inflorescencia, es muy corta, dura muy poquito, porque estas plantas gastan mucha energía generando este olor. Y la forma de atraer el polinizador a estas estanjopíneas es por el olor. ¿Listo? Porque la abeja busca ese olor y va a ir a buscar ese olor para su estrategia de polinización, que hablaremos más adelante. Ya sabemos que es terrestre, pero es terrestre en unos bosques súper húmedos, o sea, necesita mucha humedad. El manejo de esta especie es un manejo que hay que darle mucha humedad, y fuera de eso hay que sembrarla en un sustrato muy pequeño, para que aguante bastante la humedad. Y la tenemos sembrada en una canasta de palo, muy bonita, ¿para qué? Para que la inflorescencia pueda salir porque es péndula, entonces necesitamos que la inflorescencia salga por estas endijas que tiene la canasta para que la inflorescencia se exprese bien. La duración de estas flores puede ser activa, puede ser, o bonita, puede estar entre los 10 y 15 días. ¿Listo? Es una belleza, no es común, es una especie rara de tener en cultivo, y tenemos la fortuna de que vemos una especie rara de estanjopinia, pero con el polinizador. ¿Listo? Entonces, retomando esta planta, vamos a remojarla por lo menos tres o cuatro veces, y el sustrato que tiene esta planta es unas partículas pequeñas, de 0.5 centímetros de diámetro. Eso, donde tengo más o menos un 60, un 70% de cáscara de pino, número uno, o sea, de 0.5 a un centímetro, y un 30 o un 40% de piedra caliza del mismo tamaño. ¿Correcto? Esta, esta, esta ya sabemos que es una estanjopinia por el tipo de hojas que tiene y por la característica de la inflorescencia, y porque huelen mucho. Ahora sí, hablemos un poquito de este género euglosa, de estas abejas metálicas, iridescentes, brillantes, que pasan por el dorado, pasan por el azul, pasan por el verde. Es sensacional. Aquí viéndola, realmente esta oportunidad, sus paticas, en las patas, tienen unas especies de bolsillitos, que la euglosa coge la abeja, coge ese olor, y se lo pone en esos bolsillos que tienen las patas. Y en esos bolsillos que tienen las patas, ahí lo va recogiendo con ese, con las manos, va recogiendo el olor, y se lo lleva y lo pone en los bolsillos de las patas. ¿Para qué? Para que luego, este es un macho, para que luego ese macho se vaya a hacer un lek, que es una danza, un lek es un sinónimo de una danza, en el docel del bosque, en toda la parte de arriba del bosque, hace una danza, y las abejas euglosas, hembras, van a ir a buscar el macho, su pareja, de acuerdo al olor que tenga ese macho en ese momento. Entonces, todas estas euglosas, están dedicadas a buscar orquídeas, orquídeas que tengan un buen olor, para que la hembra los prefiera. Listo, ahora, euglosas, este género euglosas, hay muchas especies de euglosas. Aquí ahorita nos visitó una especie, de un tamaño un poco más pequeño, y en la exposición que tuvimos, aquí viene, llegó otra, y en la exposición que tuvimos en Florecer, en Medellín, las euglosas no pican, no hacen nada. Entonces, uno se asusta, que porque están encima de uno, no hacen absolutamente nada. En Medellín, había una catleya egipcian queen, por Pada Kukar, una catleya preciosa, vino tinto, espectacular, que podía tener fácilmente, más de 15 euglosas, abejas euglosas, a la vez. Listo, y obviamente, estas abejas, por tanto frenesí, y por tanto insecto, que la visita, llegan hasta a afectar, la calidad, de esa flor, porque como que la ruñen, la dañan, la desbaratan, y la planta pierde presentación, en el momento de la exposición. Y en esa exposición, como les digo, vi una euglosas, por ahí el doble tamaño, a esta. Listo. Ahora, si nosotros decimos, que por cada flor, hay un insecto polinizador, estamos viendo que, yo les estoy diciendo, que a esta euglosas, la visita, a este tipo de planta, la visita a la euglosas, a una catelella también, entonces, ¿por qué no hay polinización cruzada? Buena pregunta. Y la respuesta es, sensacional, porque cada planta, cada especie de orquídeas, tiene, donde va a llegar el polen, a la parte femenina de la flor, tiene una curvatura, específica. Y como la euglosa, entró a esa, a esa, a esa flor, los polinios, le quedan, puestos, en la parte, de atrás de la planta, del, del, del insecto, en diferentes posiciones, y en diferentes lugares, de cada insecto. Puede que, una especie, lo ponga en la cabeza, otro en la parte de atrás de la cabeza, otro en la parte de adelante del tórax, otro en la parte media, otro en la parte de atrás, otro inclinado hacia un lado, otro más inclinado o menos inclinado. y esa inclinación, y esa inclinación, es la que logra, que la llave sea perfecta. Ejemplo, si el polinio, de esta planta, de, de, quedó incrustado en el insecto, en la, en la cabeza, de esa forma, y, la cavidad, femenina, de la flor, es de esta forma, cuando llegue el insecto, va a entrar, de forma perfecta. Y así, queda polinizada. Si el, si la parte donde, femenina de la flor, es de esta manera, y la abeja, lo incrustó, o quedó el polinio, en la cabeza, de esta forma, y el insecto apenas llegue, llega así, es una polinización efectiva. Pero si está así, y la entrada de la cavidad, del polinio, es así, y nunca la abeja, va a tener la oportunidad, de colocar el polinio, y polinizar, otra especie diferente. Por eso, un, 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 único insecto, euglosa, una especie de euglosa, eh, tiene, una especificidad, en, como el polinio, está, en la, en la planta, en, en el insecto, y como la planta, lo va a recibir. Por eso, no se crean, polinizaciones, cruzadas, de dos especies, en una, misma flor. Eso es un poquito técnico, pero, esa es la maravilla, de la naturaleza, de que, es tan específico, que con esa estrategia, nunca, hay polinizaciones, cruzadas. ¿Listo? Bueno amigos, espero, que hayan disfrutado, de esta, de este proceso, campeón, que nos tocó hoy, y poder haberles mostrado, esta especie, muy poco común, que es, este licomormium, que es una belleza, de planta, feachery, con, la estrategia, de polinización, de una planta. Espero, que le des like, espero, que te haya gustado, este video, espero, que lo compartas, que se lo muestres, a tus amigos, que esto es una, oportunidad, única, de ver un insecto, polinizador, no solamente, polinizador, sino con los polinios, en la parte, del tórax, trasero, de la abeja, que estén súper bien, hasta pronto.